Bien, buenas noches, bienvenidos a su clase didáctica de la química del 5C1, el 10 de agosto de 2022. En estos tiempos hemos estado nosotros revisando la relación que existe con respecto al número de abogados y el peso en gramos, el peso molecular en gramos y en los pesos atómicos también en gramos, ¿no? Y esta relación tiene que ver justamente con un amor. Y hemos estado revisando también algunos problemas sobre los promedios de pesos moleculares de los isólogos. Entonces, en esa línea vamos revisando otros problemas, ¿no? Habrán notado que en la plataforma ya hay un par de tareas. Creo que se aperturaban desde ayer las tareas. Entonces, por favor, subirlas a tiempo. Yo no puedo estar replicando plataformas por ninguna persona. Así que tomen consideración. Creo que estaba lo del número de abogados que ya habíamos conversado. Y también había una tarea sobre los hidróxidos. Que den ejemplos de aplicación de los hidróxidos en la industria. Entonces, eran dos tareas, recuerdo, me he dejado programadas. Bien, entonces el problema dice lo siguiente, ¿no? ¿Cuántos átomos de hierro? ¿Cuántos átomos de hierro hay en 150 gramos de un mineral? Y este mineral está formado en el 80% ¿Cuántos átomos de hierro hay en 150 gramos de un mineral? Entonces, vamos a suponer que este es mineral. Y este mineral, pues, es un puente. Pero el 80% está formado y el 20% voy a tratarlo aparte para que ustedes vean las consideraciones especiales. Y el 20% esta parte es una consideración muy importante, ¿no? Porque cuando operamos para encontrar los pesos moleculares considera que 3 tiene 15 veces sobre la subde y sí. Y a eso es la la parte de la operación matemática, ¿no? Pero vamos centrándonos al problema y en el problema nos hablan de que todo este mineral o esta este compuesto tiene una correspondencia del 80% y del 20% del cáncer. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa de primera mano conocer? ¿Cuánto en gramos equivale a este 80% y cuánto en gramos equivale al 10%? Entonces, ¿sicione el 150? El 5% El 80% les da el 4 por favor el 450 por 80 por favor Por favor, con la calculadora, ¿cuánto es igual? 150 por 80 dividido por 100. Con su calculadora, ¿cuánto da eso? Emelicañas. Emelicañas, por favor. 120 máster. 100. Bien, gracias. 120. Obviamente, este 20 por ciento es 30. La diferencia, ¿no? Bien. Vamos viendo los pesos moleculares. Esto es compuesto. Bien, vamos a preguntar. Vamos calculando esos pesos moleculares. A ver, vamos a dar unos cinco minutos para que ustedes lo hagan por su cuenta. Cinco minutos vamos a contar para que ustedes lo hagan por su cuenta. ¿Cuál es el texto moleculares de ambos propuestos? Gracias. ¿Cuál es el texto moleculares de ambos propuestos? ¿Cuál es el peso molecular del sulfato de NO2? No, vamos a contar para que ustedes lo hagan por su cuenta. Gracias. 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 Con el peso molecular, el sulfato de hierro 2, el primero, es el señor John Cabrera. Me salió 151.9, ¿está bien? 151.9. Con 9, 151.9, ya es 152 redondeado, creo que sería. Nicole Cortés, ¿cuánto le salió el primer compuesto, el sulfato de hierro 2? Yo le digo a mí, yo le digo. Y vayan listándose con el sulfato férrico, que es el segundo. Vayan listándose Samuel Váquez. ¿Está raro? 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 A ver, ¿cuánto le salió a Bernie Parrales al infarto de hierro 2, al primero? Bernie Parrales, por favor, Abraulio, ¿cuánto le salió el peso molecular del infarto de hierro 2, el primer compuesto? Bernie Parrales, por favor, Abraulio, ha dejado votado de esa conexión, creo. Isabel Menéndez, ¿cuánto le salió el primer peso molecular? Perdón, ¿cuánto le salió el primer peso molecular? Señores, tienen que venir con su tabla, periódica de elementos, no se olviden. No pueden venir a la clase sin sus herramientas. Y en esta altura tampoco me va a decir que no sabe cómo calcular el peso molecular en ese compuesto, ¿no? Yo, Fredo, ¿cuánto le salió el primer compuesto? Buenas noches. Buenas noches. 151.908. O sea, coincide con el compañero. Sí. Ya, muchas gracias. Mis, le digo el segundo. No, 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 tranquilo, señor Fabrera, muchas gracias, déjenme ver el segundo. El segundo. Mis, a mí me sale 399.8. 399.8. Muchas gracias. Ya, ¿cuánto le salió a Arguello Avilés? Él en Arguello. A mí me salió 399.86. ¿Y salió compuesto en el sustento férrico, eh? Sí, ese, y me salió lo mismo, solo que le habré un decimano 6. ¿Cuánto le salió? 399.86. 0.86. Claro. Entonces, ahora sí, eh, que tenemos los pesos moleculares, vamos a emplear la relación. Entonces, ¿desde dónde parto? Parto desde el peso en gramos que están estos compuestos presentes en ese compuesto. Entonces, vamos con el primero, el primero de los 150, de los 150 gramos que pesa todo el mineral, 120, 120, que corresponde al sulfato de hierro 2. Muy importante, como aquí tengo gramos, acá en el factor de conversión, en el factor, debo de tener gramos. Y esto va a tener correspondencia, va a ser igual al número de abogados. Al número de abogados en moléculas. ¿Por qué? Porque estos son gramos del compuesto. Por lo tanto, en esta parte de arriba, tienen que conectar CFS4. ¿Qué elementos o qué números van acá? Acá vamos a llegar el peso. Para el examen, siempre vamos a trabajar con dos decimales. Siempre vamos a trabajar con dos decimales. Acá le corresponde el número de abogados en moléculas. De CFS4. Entonces, con gramos, con gramos se van. Y ahora, una molécula de este compuesto. de CFS4, le corresponde un átomo de hierro. A mí me va a decir, ¿de dónde sacó usted este uno? Este uno lo tomo de la fórmula. Estoy analizando solo el primer compuesto. Estoy analizando el sulfato de hierro 2. Eso es lo que estoy analizando. Entonces, el sulfato de hierro 2, nuevamente, el mineral que pesa 120, a él le corresponde el 80%. Por lo tanto, el 80% son 120 gramos. Entonces, mi cálculo de conversión, o sea, si lo queremos ver, va o parte desde los 120 gramos de CFS4. Y esto, tiene correspondencia con el peso molecular y el número de abogados. El peso molecular en gramos y el número de abogados en moléculas de compuesto. Ahora, ¿cómo pasamos de la molécula al átomo? Vemos una relación. Una molécula del compuesto es igual o le corresponde un átomo de hierro. Entonces, ahí sí, molécula con molécula se va. Y el resultado quedará en hierro. Pero, ojo, y es muy importante. El problema nos está pidiendo cuántos átomos de hierro. Entonces, para esto, yo tendría que sacar los átomos de hierro del compuesto y los átomos de hierro del segundo compuesto. Pero de ninguna manera puedo decir automáticamente, ah, entonces si es eso, dos más uno, tres. No, eso no puedo decir. Voy a afirmar. ¿Por qué no lo puedo afirmar? Porque el problema nos menciona que hay un mineral y el mineral hecho bloque que pesa 150 gramos tiene una parte, una parte del sulfato de hierro 2 y una parte del sulfato férrico. Entonces, por ese motivo, yo tengo que sacar todos estos factores de conversión para llegar al cálculo de los átomos de hierro. Ahora sí, con sus calculadoras. Multiplique 120 por el número de abogadro y lo divide para 151.9. ¿A cuánto da igual esto? Nuevamente, repito, 120 por el número de abogadro y dividido para 151.9. ¿Cuánto da igual esto? A ver, le vamos a preguntar. Samuel Vázquez se le pidió que haga el cálculo. Nuevamente, si insiste, ¿dónde está el señor Samuel Vázquez? ¿Dónde está el señor Samuel Vázquez? ¿O ha dejado botada la conexión Samuel Vázquez? Más derecha, ¿puedo dar la respuesta? Déjenme un momentito a Récord, por favor. Métala ahí, hasta segunda instrucción. Samuel Vázquez. Ah, bueno, y ahí Pérez está respondiendo, que está en su trabajo, por eso no responde. Nayeli Dueñas. Nayeli Dueñas. Cuatro setenta y cinco, pero no puede ser cuatro setenta y cinco, Nayeli, le está faltando algo. Por diez a la veintitrés. Correcto, muchas gracias, don Zapri. Ahí está salido cuatro, cinco, con diez a la veintitrés. Ah, que se le llega. Muy bien. Ahí vamos a dejar esa respuesta. Ahora, el mismo procedimiento, vamos a emplearlo para los treinta gramos. Teintragramos. Por. El peso molecular del segundo compuesto, que es ciento. Y arriba, se va a guardar la correspondencia del revés o malo. Pero en molécula. Entonces, una molécula. ¿Cuántos átomos les corresponde de acuerdo a esta fórmula? Dos. Voy a ponerlo de rojo para que se note la diferencia. ¿Cuánto sale la siguiente parte? Hay que multiplicar treinta por el número de abogado y dividir. Ah, es muy importante. Treinta por dos y por el número de abogado. Y eso dividido para tres, noventa y nueve punto ocho. ¿Quién nos va a ayudar a hacer ese cálculo? ¿De quién? Dabi, mi hijo. Dabi, mi hijo, por favor, repórtese. Dabi vita. Dabi, mi hijo. Dabi, mi hijo. Para mí. David Misco David Misco ¿Ha dejado votado el señor Misco? Máster, ¿le puedo dar yo la respuesta? ¿Cuánto le salió? Me sale 4,51 Yo tengo otra respuesta Tengo 9.03 a la 22 La de Bianca, la de la señorita Bianca está 9.03 por 10 a la 22 Por favor, confirme lo que menciona la señorita Bianca Sedeño Sí, ese es correcto Muchas gracias don Isaac Gracias Me iba a preguntar a la señorita Carolina Gutiérrez A ver, la señorita Carolina Gutiérrez va a hacer el siguiente paso Entonces una vez que tengo calculado los átomos del primer compuesto y del segundo Ahora los sumo Ahora los sumo Entonces 4.75 Por 10 a la 23 Los voy a sumar Con 9.03 Por 10 a la 25 ¿Cuánto da igual a eso? 137,8 Bueno, estamos sumando Inclusive, por favor A mí me sale 5.6 Por 10 a la 23 Ya, nadie 5.6 5.65 Por 10 a la 23 Ya, quizá También le sale ¿Cuánto le sale a Ricardo Viejo? ¿Cuánto le sale a Ricardo Viejo, por favor Por favor, repórtese ¿Cuánto le sale? Un ratito más Te le estoy sacando la cuenta Samuel Durango ¿Cuánto le salió a esa operación? A mí me salió 5.65 Por 10 a la 23 El resultado Total es 5.6 Por 10 a la 23 Entonces, esta es mi respuesta final Ese es mi respuesta final Lo último no se ve bien A ver, Vivi Ahí lo ves mejor Ah, eso es una Ah, ya está bien Sí, mi Creí que había otro número El 5.6 Por 10 a la 23 Átomo de hierro Y ahí creo que está Átomo de hierro Alguien de repente Aparte de las personas Que mencionaron O desarrollaron el ejercicio Lo hicieron correctamente No entiende Cómo puede hacer la suma Es simple Para poder sumar Los enteros En la misma base Y con el mismo exponente Lo que hacemos es Este de aquí Hacemos que la coma Corra muy fácil De manera que queda 0,903 Por 10 a la 23 Entonces, quedando esto Por 10 a la 23 Yo tengo 0,9 Y ese 0,9 Es el que lo suma directamente Con el 4,75 Entonces, 4,75 De 5,0,9 Da 5,0 Y por 10 a la 23 Porque ya Este de aquí Lo habremos puesto Al mismo exponente Que es A la 23 No sé si me expliqué O si quedó claro Ya Gracias Podrías repetir Por favor Ya Hay personas Que tienen dificultades Con el tema De Poner Notación Científica Matemáticamente Yo Me atrevo Por ejemplo A multiplicar Estos números Directamente Los enteros Y me atrevo A hacer eso Porque no hay Otra base 10 Con un Exponente Diferente Porque si hubiese Otra base 10 Con otro Número de exponentes Lo que puedo Usar Es el Artificio Matemático De pasarlo A la misma base Con el mismo Exponente ¿Qué significa Esto? Por ejemplo Yo acá ya tengo Que sumar Los dos Resultados De los Atos Pero Mucho Ojo En el uno Sale 10 a la 22 Y en el otro Resultado 10 a la 23 Entonces Como Son Pase 10 Pero de Diferente Numeración De exponente Este Puedo Trabajarlo De manera Que lo transforme A la 10 a la 23 De la 23 De la 23 A la 22 Solo hay un Espacio Por lo tanto Yo debo De correr La coma Hacia la Para mi Hacia la Izquierda O sea Con referencia A donde Yo he Hacido Y esto Queda 0,9 Por 10 A la 23 Y ahora Sí Como este Está emparejado Con el 10 a la 23 De la Técnica Anterior Yo sumo Estos valores De la forma Normal ¿No? 4 1 de 35 Más 0,9 Esto da Que es 6 1 5 5 Coma 0 En realidad Debería De ser 5 1 65 Pero Estoy Usando Un decimal Ahora Para el Examen Vamos A usar Un decimal Y ahí Me queda Este Resultado ¿No? Bien No sé Si hay Alguna Pregunta Por favor No sé Si hay Alguna Pregunta A Jóvenes Veamos Un último Problema Facilito Puedo Borrar Por favor Confirme Señores Señorita Monserrat Rodríguez Confirme Si se puede Borrar La pizarra Si Más De mi Parte Si Al resto De personas Alguien Está Todavía Copiando Confirme Si están Copiando Mi La parte De arriba No pude A ver Dale Ahí Ahí Señor Cabrera Un poco Más Arriba Ahí Ahí Gracias Ya Ahí 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 Sí, a mí de mi parte ya he copiado. Ya, hay alguien más que esté todavía copiando para poder borrar la pizarra. Voy a hacer un problema adicional. Bien, vamos a borrar. ¿Cuántos gramos? Ahora vamos a borrar. ¿Cuántos gramos de sal? ¿Cuántos gramos de sal es el clonuro de sol? Hay en un kilogramo, hay en un kilogramo de sal de mesa. Si esta sal de mesa contiene 1.8% de yodo. 1.8% de yodo. Entonces, nuevamente, nuevamente, nos vamos a referir a que hay un kilogramo de sal de mesa. Un kilogramo equivale a mil gramos, ¿verdad? Y entonces, el kilogramo de la sal de mesa tiene cloro, tiene sodio y tiene yodo. Y de ello, solo sabemos que el yodo tiene 1.8%. De ese 100%. Entonces, va cubriendo cuántos gramos equivale entre 1.8%. 1.8% dividido por 1.8% dividido por 1.8% dividido por 1.8% que es el peso total de la sal. Un cero, un cero, un cero se va, el tiempo queda 18 gramos. 18 gramos de yodo. Entonces, ¿qué significa? De los mil, este 1.8% dividido por 1.8% dividido por 1.8% dividido por 1.8% dividido por 1.8%. Bueno, 982 gramos es esta parte de 982 gramos. Hasta ahí creo que estamos todos y no hay problema en comprender esa parte del problema. Pero nos siguen preguntando cuántos gramos hay de cloruro de sodio. ¿Cuántos gramos? Alguien de repente va a decir, hola, ingeniera, pero ya aquí usted está diciendo 982 gramos y listo. Y esos son los gramos de cloruro de sodio. Sin embargo, no podemos expresar que este es el valor de la presencia de cloruro de sodio porque es necesario y de manera obligatoria partir de este peso y que estamos los propuestos y encontrar, por ejemplo, la relación de cuántos gramos de cloro hay y por ende, cuántos gramos de sodio hay. Es necesario encontrar esa relación. Entonces, para encontrar esa relación, yo parto de estos 982 que es el valor total de cloruro de sodio y veo la correspondencia entre los factores de conversión. ¿Cuál es el valor total de cloruro de sodio? ¿Cuál es el peso atómico de cloruro de sodio? ¿Cuál es el peso atómico de cloruro de sodio? ¿Cuál es el peso atómico de cloruro de sodio? ¿Cuál es el peso atómico de cloruro de sodio? ¿Cuál es el peso atómico de cloruro de sodio? ¿Cuál es el peso atómico de cloruro de sodio? ¿Cuál es el peso atómico de cloruro de sodio? ¿Cuál es el peso atómico de cloruro de sodio? ¿Cuál es el peso atómico de cloruro de sodio? ¿Cuál es el peso atómico de cloruro de sodio? ¿Cuál es el peso atómico de cloruro de sodio? ¿Cuál es el peso atómico de cloruro de sodio? ¿Cuál es el peso atómico de cloruro de sodio? ¿Qué nos dice, por ejemplo, Nadia Ordóñez? ¿Cuál es el peso cultural del producto de sodio? 58.44 58.45 Y el cloro, el peso del cloro es 35.5 Entonces, el gramo se va y queda el cloro 1 ¿Cuánto da esta operación? El gramo se queda, se queda 32.0 982 por 35.5 dividido por 58.45 ¿A cuánto da igual la señorita Medina o Ceballos? No, 596.42 A ver, aquí le salió 596.42 Si alguien pone una risa y vamos a ver qué le pasó a esa persona. Melody, ah ya, tú recién estabas respondiendo, era el peso molecular del cloro de sol. Claro, eso es lo que me está escribiendo Melody Pero ese 32.5 no aparece por ningún lado Ese 32.5 te ha equivocado en algo Porque el peso del cloro, ¿cuánto tienen en sus tablas el cloro? 35.45 ¿Verdad? Entonces, 35.5, 35.4 A ver, vamos a ajustar 35.4 ¿Cuánto da el valor de 282 por 35.45 dividido por 58.45? Eh, Kelly Parrales, ¿cuánto le da? ¿Cuánto le da? Kelly Parrales Kelly Parrales, por favor, responda 595.5 595.5 596.42 596.42 596.42 A ver, aquí un par de 595.45 Por favor, ayúdenos a revisar eso, Ricardo Viejo Ricardo Viejo, señor Viejo Máster, a mí me sale 595.5 A ver, un ratito, déjame por favor, yo sé que escuchara el señor Viejo Señor Viejo, por favor Sí, Máster, aquí estoy ¿Cuánto le salió el valor? ¿Cuánto le salió el valor? 982 por 35.45 ¿Cuánto le salió el valor de 58.45 dividido por 58.45? ¿Cuánto le salió? A mí me sale 595.6 595.6 595.6 Ya, entonces Ya tenemos El valor en gramos de cloro Ahora veamos el pensorio Igualito Aquí hay dos caminos Que podemos tomar Si ya yo tengo calculados los gramos de cloro Por diferencia Puedo sacar al sodio Por simple diferencia Pero vamos a hacer el cálculo Para poder realizar una contrastación Entonces Yo puedo Aquí simplemente decir Que de los 982 gramos De el cloro con el sodio Te voy a gastar los 595.6 gramos de cloro ¿Para qué? Para poder obtener los gramos de sodio Entonces Entonces Lo que podemos decir Es 1 2 5 10 8 3 4 6 Quiero decir Que es 386.4 gramos de cloro Pero también Es válido De los 982 gramos Voy aquí Voy a colocar la opción Voy a colocar la opción 1 Que para mí sería la más rápida y la más fácil La opción 2 ¿Cuánto pesa el sodio, jóvenes? 22,29 22 Sí, 22 22 22 22 22 22 Por favor, ayúdenos con ese cálculo Y le voy a pedir Y le voy a pedir a Kenia Jiménez Que no la he escuchado Kenia Jiménez ¿Qué es lo que usted debe multiplicar, Kenia? 982 Por 22 22 9 Dividido Para 58 45 Y nos va a ayudar A corroborar Eso 384.7 Máster Máster 384.7 No, no 0.7 Ayúdenme, Bini Compruebe Compruebe, Bini Ese resultado, por favor Gracias, señorita Kenia Señorita, gracias Bini, por favor Hagamos que la operación Bini Uh, Bini También ha dejado colgado Esa conexión Y no No, Máster Sí, sí estoy Lo que pasa es que Estoy sacando Y estoy cabezón ¿Por qué puede estar Cabezón? Pues si lo único Que tienes que Coger es tu Aparato Y multiplicar 982 Por Es que lo estoy Es que lo estoy Haciendo desde la Desde mi celular No tengo una Calculadora Una calculadora En la mano Oiga Yo ya le he insistido Tienes que comprar Una calculadora Aunque sea esa Que vale Dos dólares A ver Alguien nos respondió En mi chat Déjenme ver Muchas gracias Yo se le ha comprobado Entonces Yo quiero que ustedes Noten y contrasten ¿No? En la opción Uno Yo tengo 386 .4 gramos De sol Y en la opción Dos Tengo 384 .7 gramos De sol La opción Dos Tiene esa Diferencia Estamos hablando De una Diferencia De 7 De 1.7 Gramos Pero ese 1.7 Obedece Atiende Porque después Tú dices Que estás Hecha Una bola Ese 1.7 Gramos Obedece A que Nosotros Estamos Trabajando Con Un decimal Del peso En gramos De sol Y noten Que los resultados Están Casi Parejos Cuando Cuando yo Contrato La opción Uno Que es La Diferencia Directa De los 982 Menos Los 595 Gramos De cloro Calculado Con La debida Correspondencia De pesos De pesos Moleculares Yo Tengo 386 Lo Que Nunca Debe Suceder Es Que Estos Valores Tengan Diferencias De 4 Gramos De 5 Gramos Eso Nunca Debe Suceder Porque Caso Contrario Implica Que Nos Estamos Equivocando En El Cálculo O En El Procedimiento Bien Vamos A dejar Hasta Ahí La Clase Vamos A hacer La Foto Del Curso Les Voy A pedir Que Por favor Enciendan La computadora Perdón Enciendan La pantalla No Ya Les Voy A dejar Nuevamente La Pantalla Quiero Hacer La Foto Del Curso Tengo Tengo Al Momento Conectado 28 Personas Arguello Avilés Bajaña Tupaco Va Que Rovalino Aunque Va Que Rovalino No Ha Respondido Ni Si Quiera Si Está O No En La En La Conexión Va Que Rovalino Ha Dejado Botada Su Conexión Y Eso Se Va A Tomar En Cuentro No Me Va A Estar Diciendo Y Por Que Sucedieron Estas Cosas O Estos Puntos No Están Está Bianca Cedeño Vili Larrea Nicole Cortés Nayeli Dueñas Jofe Duque Emily Cañas Brittany Góngora Isabel Menéndez Kenia Jiménez Jo Cabrera Kelly Parrales Jocelyn Marcillo Melanie Albán Merino Ceballos Antti Viñán Fabio Misco Monserrado Irigue Sigán Mostargo Nayeli Villo Nadia Ordóñez Alep Villazawa Ricardo Viejo Samuel Durango Isaac Santa Cruz Total De Veintiocho Personas Voy a Hacer La Foto En Monser Ay Yolanda Jara También Estaba Acá Hacer A Edlung Gracias. 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 Pregunta jóvenes. Bien, si no hay ninguna pregunta dejamos de aquí la clase. Muchísimas gracias. Gracias, máster.